Se sintió mal, se puso triste cuando el grupo Viena se disolvió. Para todas aquellas personas que tienen ese tipo de problemas emocionales, están solucionados porque parte del grupo Viena se unieron hace un año y formaron el grupo Anachena. Este grupo está formado por Archie Furgones, por Pedro Furgones y por la niña que me la podrían presentar. Verónica Lazarte. Verónica Lazarte para todos ustedes y el muchacho de los... Juan Francisco. Juan Francisco. Juan. Patricio. Juan Patricio en la batería. Bueno, le damos un fuerte aplauso a Anachena que está en el estudio hoy día y vamos a conversar con él. Archie, conversemos, conversemos, tú haz de vocero del grupo. ¿Se mantiene un poco el sonido del grupo Viena o no? No, para nada. ¿Les molesta que los presenten como ex Viena? Más o menos, sí. Ya, yo no los presenté como ex Viena. No. Pero para ubicar a la gente y todo eso tenía que nombrarlo. ¿Cómo se han sentido, cómo te has sentido tú a cargo de la voz y cómo se ha afiatado el grupo? Bien. Bien, yo creo que toda la gente que nos vaya a ver puede responder esa pregunta mejor aún. Ya. ¿Tienen alguna presentación luego? Sí, mañana me gustaría aprovechar de invitarlos a todos que vamos a presentarnos una cosa que se llama Nikos Pub. Y el otro viernes vamos a estar en la discoteca Neo. Ya. Él mira a su mana y él puede mirar a la cámara y ahí se sale mucho más directo a la invitación. En cualquier parte, sí. Es guay. Oye, había un muchacho acá, sin desmerecer a Juan Patricio, el baterista de usted, un tipo carismático, una persona que tocaba muy bien la batería. ¿Ha afectado un poquito la ida del sonido del grupo Anachena? Sí, yo creo que el sonido ha afectado, pero siempre para mejor las cosas. Ya. Siempre funcionan mejor. ¿Dónde está el Pancho? Está en Estados Unidos. Bueno, está en Estados Unidos. O a ti está el sol ahí. Sí. Oye, cuéntame una cosa, Archie. Yo tengo entendido que van a sacar un cassette muy pronto para todas aquellas personas que aman el sonido del grupo Anachena. Tenemos una excelente noticia. Cuenta tú mismo. Sí, mira, tú lo tienes en la mano, lo puedes mostrar. Es la magia de la televisión. Luchito, por favor. Ojo. Aquí. Ahí. Ese es el cassette Exhibition de Anachena, que sale esta próxima semana, yo creo. Esta próxima semana a la venta, sí. Para que todos disfruten del sonido de este grupo. En las mejores disquerías del país. Anachena se llama Exhibition del cassette y viene con las nuevas canciones y las grandes canciones del grupo Anachena. Bueno, queremos escucharlos, muchachos. ¿Qué canción van a hacer ahora? Vamos a hacer nuestro single promocional que se llama Lucero. Lucero para todos ustedes con Anachena en Extra Jóvenes. Un aplauso para ella. Gracias. 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 La nachena, cómprenlo porque seguramente va a estar muy, pero muy bueno.